nuestra diapositiva. Entonces vamos a iniciar, chicos. Nuevamente, buenos días a todos. Antes de iniciar nuestro trabajo, en esta jornada de hoy vamos a encomendarnos a nuestro Padre Dios, pidiendo siempre que nos acompañe, nos resguarde de todos los peligros. Vamos a pedir al Señor de Huancuita que el próximo lunes celebramos su día central, que Él ponga su mano sanadora en cada uno de los enfermos, para que pronto pueda restablecerse en su salud. Vamos a pedir también a nuestra Madre, la Virgen María, que el martes pasado estuvo de cumpleaños, la Virgen de la Natividad. Natividad quiere decir nacimiento. Estamos también en el mes de la juventud, mes de la primavera, mes del estudiante, mes de nuestro colegio, ya, mes de San Gabriel. Entonces hay suficientes motivos para agradecer a nuestro Padre Dios. Vamos a decir entonces juntos, Vamos a rezar juntos, el Padre nuestro, la oración que Jesús nos ha enseñado. Vamos a decir, Vamos a decir, También vamos a saludar a nuestra Madre, la Virgen María, diciendo, Dios Yahya, Dios Churi, Dios Nuna Santo, su timpe, y nos ha enseñado. Bien, bien, chicos, a ver, aquí, ¿qué es lo que están observando? ¿Qué estamos viendo, chicos, acá? Como un jardín. Como un jardín, donde hay árboles, hay plantas, hay flores, ¿verdad? Dice árboles y plantas de la región. Ya sabemos, este, a ver, esto quiere decir que en esta, en esta sesión, chicos, vamos a, vamos a trabajar, vamos a conocer los árboles de nuestra región principalmente, y las plantas, algunas plantas de nuestra región, ¿ya? Y es cierto que algunas nombres de plantas están, están en castellano, ¿no? Y mantienen su, su nombre, ¿ya? Y eso es lo que vamos a conocer ahora, primero, a modo de vocabulario, a modo de glosario, y después vamos a presenciar, vamos a visualizar, este, las imágenes, ¿ya? Las imágenes de las plantas, de los árboles, y vamos a reconocer, vamos a describir, vamos a reconocer las plantitas, ¿ya? Y de paso también de algunas de ellas vamos a ir conociendo sus propiedades curativas. Muchas plantas, muchos árboles tienen propiedades curativas, ¿ya? Bien, entonces, dice, a ver, este, árboles quiere decir, de manera general, sachacuna, sachacuna, ¿ya? Árboles, árboles sacha. Pero aquí es preciso, es oportuno, chicos, precisar, diferenciar. Árbol, árbol silvestre, o sea, que no está en la chacra, que no es de cultivo, se dice sacha, sacha, ¿ya? Con apóstrofe. A ver, con ustedes, chicos, ¿cómo se dice árbol silvestre? Sacha. Sacha. Cusa. A ver, este, chicos, este, muchos de los términos en quechua emplean, utilizan el apóstrofe. Y por eso les hago repetir, no es porque solamente quiero escucharlos o por gusto, no, no, no. Si no, tiene un propósito, ¿ya? En un inicio no te va a salir posiblemente la pronunciación, pero en la medida que vas repitiendo una y otra vez, una y otra vez, ya te vas a ir acostumbrado. Entonces, eso es el propósito. Mira, árbol de cultivo, ya, que está en la chacra, es malqui. Por ejemplo, arbolito de capulí, arbolito de glas, un arbolito de manzana, es malqui, ¿ya? Entonces, árbol que no está en la chacra, árbol silvestre, sacha. Árbol de cultivo, malqui. Ahora, capulí, capulí es capulí, nomás así sentirle, capulí, ¿ya? Solamente estamos reemplazando, ya, la C por la K, capulí. En el quechua no existe la C, ya, se reemplaza por la K. Sauco, sauco es igual, sauco. Solamente varía la escritura, ya, la pronunciación es igualita. Ahora, chilca es chilca, chilca, ya, chilca. ¿Alguno de ustedes, chicos, conoce la chilca? ¿Ese arbusto? Bueno, es un arbusto, ya, de tres, cuatro, cinco metros, ya, que es, que tiene propiedades curativas, ya, este, sirve mucho para las fracturas, para las torceduras, ya. Chachacomo, chachacomo, es chachacoma, chachacoma. Cantuta, ya, cantuta es cantu, cantu. Maguey es pajpa, ya, pajpa. A ver, con ustedes, chicos, ¿cómo se dice maguey? Pajpa. Pajpa, ¿no es cierto? Pajpa. Gigantón es jamba, este, jahuacoya, jahuacoya. A ver, chicos, ¿cómo se dice gigantón? Jahuacoya. Eso, jahuacoya. Ahora, la ortiga, ya, la ortiga, a esa sí conocen, ¿no es cierto? Es un arbusto que tiene sus abroquitos que pinchan, ¿no es cierto? Que pican. Es quiza, 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 quiza. A ver, con ustedes, chicos, ortiga, ¿cómo se dice? Quiza, 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 quiza. Ahora, el nopal es el que conocemos como tuna, ¿no es cierto? El nopal. Y el eucalipto es eucalipto, nomás, ya, eucalipto. Acá tenía, acá hay un errorcito, tenía que ser con K, ya, eucalipto. Ya, eucalipto. Acá, la lukuma es lujma o rukma, ¿ya? La palta es, ya sabemos, ya es aguacate, aguacate. También en castellano la palta se dice, decimos aguacate, ¿no es cierto? Pero en quecho es aguacate, aguacate. El ciruelo es kusum, ya, kusum. Y el diente, diente de león, ya, es pilli. Diente de león es un pequeño arbusto que también se utiliza mucho para el mal del hígado, ¿ya? Y hay dos tipos de pilli, dulce y amargo. El dulce hay que tomar, el dulce. Ya, ese es el bueno. Y berro, berro también se come en ensalada, es okororo, okororo, ¿ya? Y la paja, la paja, pues todos conocemos, ichu, ya, ichu. Así con, ya, es ichu, ya, doble, acá es doble h, ya, este doble h, no es doble c, doble, ya, ichu. Pacay es pacay, ya, pacay. Pasto es cachu, cachu, ya. Ya, este flor es tica, tica. Rocoto es rocoto, ya, rocoto. Bien, ahora, chicos, a ver, vamos a conocer, ahora vamos a visualizar algunas, algunas de los, de las plantitas, ya, de los arbustos o árboles. Vamos a ir escribiendo, conociendo. A ver, chicos, ya, esta parte, la parte del medio nomás, la del cántono, la parte del medio nomás. ¿Qué arbolito estamos presenciando? Árbol de capulí. Cusa, capulí. A ver, ¿cómo nos hemos dado cuenta? Porque son bolitas así, medias moradizas. Ah, por el fruto, ¿no? Por el frutito. Y, ¿en qué, en qué época produce las, el capulí? ¿Se acuerdan? En febrero, enero, aproximadamente, por ahí. Eso, muy bien. Justo más o menos con la caña. Claro, enero, febrero, ¿no es cierto? A veces hasta marzo. O sea, en tiempo de verano, ¿no es cierto? En toda esa época, enero, febrero, es tiempo de las frutas. ¿No? Y, bueno, este, ¿dónde crece, chicos? Más o menos, ¿en qué zonas crece? En Urubamba, ¿no es cierto? Hemos, básicamente, más, mayor parte, en Urubamba, Calca. O sea, en zonas andinas, pero calientes. En los valles. En los valles, eso. Yo tengo un árbol de capulí. Aquí en el Cusco también, ¿no es cierto? Crece, ¿no es cierto? Aquí en el Jarrín tienes. Sí. Sí, qué bien, qué bien. Claro, también nuestro Cusco está, pues, situada en un valle, ¿no es cierto? El Valle del Guatanay. Y también es zona templada. No es fría, fría, que digamos. No media templadita, es también nuestra ciudad. Ya. Entonces, esto es el capulí, ¿ya? O capulí. Capulí, ¿ya? Árbol de capulí. Satcha capulí. Satcha capulí, ¿ya? O sea, el frutito sería capulí, ¿no es cierto? Y el árbol, satcha capulí, árbol de capulí. Bien. La madera es bastante fuerte, ¿no? Utiliza para muchas cosas. Ya. A ver, acá, chicos. Keipiri y masachatarikushanjis. ¿Les dije? Saco. Cosa. Cosa. Sauco. ¿No? Sauco. Estamos viendo aquí el sauco. ¿Ya? Satcha sauco. Y también crece en las zonas, ¿no? En los valles, ¿no? En las zonas un poquito más altas. ¿No? Bien. A ver. A ver. Y el sauco, ¿en qué se comerá, chicos? El frutito. Nos referimos al fruto. Sí, hace mermelada. Es tres. Pues. Es tres. Sí, dice que nunca lo he preparado, pero dice que es rico, ¿no? En mermelada, en dulce. O sea, postrecitos, ¿no? Bien. Sí, profe, es rico. A la vez agro y a la vez agro. En helado también es rico. En helado también es rico. Ah, mira, en helado también, ¿no? Interesante, interesante saber eso. Entonces, erikushanchis, estamos viendo, erikushanchis, sacha saukuta, sacha saukuta, ¿ya? Y ustedes me dirán, profe, ¿no es saukuta? ¿Por qué ha puesto ta al final? Saukuta. O sea, cuando, en este caso, chicos, cuando recibe la acción del verbo, el objeto, se pospone el sufijo ta. Explico de otra manera. Por ejemplo, si yo digo, a ver, yo, yo como, yo como capulí, yo como capulí, noja capulí ta, sería, noja capulí ta mijuni, ¿ya? O sea, respondería a la pregunta esta, ¿qué cosa yo como, qué cosa yo como, capulí? Y matan no jamijuni, capulí ta, ¿no? Por eso dice, capulí ta, ¿ya? Capulí ta. En este caso, igualito sería. Y masachata erikushanchis, ¿qué árbol estamos viendo? Saukuta, ¿no? Sacha saukuta. Solamente le añadimos esa palabita, esa sílaba ta, el sufijo ta, ¿ya? Bien. Bien. A ver, siguiente. Caipiri y masachatan erikushanchis. Pueden, chicos, identificar esto, un poquito complicado, ¿no? Posiblemente, tal vez nunca lo han visto. Crece, crece también en los valles, ¿ya? En las zonas, en minas, pero caliente. Pero también hay, crece también en la selva, ¿ya? En la selva. Por ejemplo, una vez hace años atrás, jugando fútbol, me torcí la rodilla. Pensé que ya no iba a sanar. Y había una persona que, pues, conoce mucho de hierbas curativas y él me curó. ¿Ya? Y gracias a él, ¿no? Me he curado. ¿Ya? Este arbolito se llama, este arbusto se llama chilca. ¿Ya? Chilca. Se utiliza las, sobre todo las hojitas tiernas. Son pegajosas. Esa se utiliza. Bien. Entonces, caipirikushanchis chilcata. ¿Ya? Aquí estamos viendo la chilca. Chilca. Bien. A ver. Caipiri y matarikushanchis. ¿Pueden reconocer, chicos, este arbusto? Yo no creo. Sí, un poquito complicado, ¿no? Es el chachacomo. Chachacomo. ¿Ya? Chachacomo. Todavía pequeño. Chachacomo. 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 ¿Pueden reconocer, chicos, este arbusto? ¿Pueden reconocer? Ah, eso. Cantu. Cantu. ¿Ya? Cantuta, ¿no es cierto? En castellano. Cantu. ¿Qué hay, perikushanchis? Sachacantuta. Sachacanto. ¿Ya? Y, bueno, también, este crece en las zonas altas, ¿no? En las quebradas. Cantu. Profe, yo tenía el jardín y los colibríes siempre venían. Pero ahora ya no hay. Ahora, los pétalos ya no hay. Yo también. Ah, claro, bueno, por temporadas, ¿no es cierto? Florece. Sí, es cierto. Y, claro, los colibríes, los picaflorcitos vienen, pues, a la flor, ¿no es cierto? Sí. Y acá, que hay perikushanchis. Cantu. Sachata. Cantu. Sachata. Muna irigi. Lindo, ¿no es cierto? Adorna los jardines. Profesor, hay de varios colores. Es mi amor. Es mi amarillo, blanco y ese rojo. Ah, sí, tres colores, sí. Exactamente. Muy bien. Ya, eh. ¿Qué iría? Un poquito complicado de reconocer. ¿Y más? ¿Y más? ¿Qué hay perikushanchis? Complicado, ¿no? ¿Pueden reconocer, chicos, esto? Ah, hawai, oya. Eh, hawai, oya. Mana, 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 mana. Mana hawai, collacho. Eh, kai'ka, este, o sea, no es gigantón. Ya, es maguey. Ya, maguey. Y maguey, en quecho se dice pah, pah, pah. Y de este maguey, sobre todo, eh, en la selva también crece. En la selva es un poquito más oscura. Acá ven, ¿no es cierto? En los marcos de los costados, el verde, ¿no es cierto? Ese color tiene el maguey de la selva. Un poquitito más grandes. Y el maguey de la selva se utiliza para hacer, este, sogas, ¿ya? Sogas. Entonces, se hace una especie de, a ver cómo les explico, de, 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 de palos, ¿no? Y por ahí, o sea, se, se hace, se saca, se corta en tiritas, ya, en tiritas las hojas grandes. Y, y eso se pasa entre dos palos y se jala. Y solamente queda la parte, este, las, la parte dura, ¿no? La, de la, del maguey. Ya, y, y eso se hace secar, ya, y, con eso se teje, pues, se hacen las, las sogas. Ya, y, bueno. Caimipajpa. Caimantanruacum huascata, ya, de este, de esta planta, de este arbusto se hacen las sogas. Bien. Entonces, ya hemos reconocido, chicos, cuando, cuando tú vayas, ¿no es cierto?, acá, por el valle de Urbamba, Parú, lo vas a ver en el camino de trayecto, ya, este, este arbusto, ya, y va así, ya, reconoces, ya. Esa planta, lo he visto alrededor de la laguna de Urbos. Ah, sí, 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 en la laguna de Urbos, sí, crece también, crece, eso no es un poco así. ¿Por dónde hay una carretera al costado, por ahí? Claro, sí, crece en los valles, ya, es, es, básicamente en los valles, ya, entonces, ya, ahora ya, cuando vayas a ver, ya vas a identificarnos, ¿cierto?, Pajpa, ya, Pajpa, si te preguntan en quechua, Pajpa, vas a decir, ¿no?, Pajpa, castellano es en maguey. Bien, muy bien, muy bien, chicos, ya. ¿Quién conoce esto? Ortiga. Kikusa, kusa, kisa, kisa, o la ortiga, ¿no es cierto? Kisa, kisa. Ortiga, he dicho, pero se llaman. Sí, ortiga, ya, ortiga, kisa, kisa, su timi, su nombre es kisa, kisa, su timi, kisa, kisa. A ver, chicos, ¿cómo se dice? Kisa, 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 también crece en la selva. A ver, chicos, ustedes me preguntaron, profe, ¿cómo conocen la selva? Es que yo soy de la selva, de la, bueno, de la ceja de selva, de la convención. Y, pues, yo allá me he criado, he crecido hasta los, terminar el colegio prácticamente, ya, en la, en la selva. Y, y allá, la, la kisa tiene hojas un poco más grandes, ya, más grandes, más anchas. ¿Conocen, chicos? ¿Quién conoce? Y pica más fuerte, profe, eso. Porque yo desde pequeño he estado en la selva también. Profe, eso pica más fuerte que acá en Cusco, profe. Eso pica más fuerte. Ah, claro, claro, Alessandro. Ah, sí, sí. Profe, sí, yo vivo en la selva, profe. Yo también vivo en Cusco, profe. Y, bueno, profe, yo he tenido una mala experiencia con eso, profe, porque de chiquito había tocado eso y me estaba doliendo feo, profe. Eso es lo que es más fuerte que en Cusco, profe. Es cierto. En Cusco es un poco más bajo, pero más anchas más fuertes. Claro, a ver, Brandon también es de la selva. ¿De qué parte de la selva, Brandon? Casi ya, como para entrar a la selva. Ah, ya, mira, interesante, la ceja de selva, mira. La parte de abajo. Ah, mira. Este, ah, mira, interesante, chicos, saber eso. Ya, y sí, sí, lo de la selva sí pica más, ¿no? Pica más fuerte. Y en la selva hay dos, son de dos tipos también, uno un poquito más oscura y otro un poquito más blanco, ¿no? Y igual los dos, los dos pican fuerte. Ya, y dime, dime, hijo. Profe, yo que viví una semana allá en la selva, por accidente, en el valle me he arrosado por accidente con eso. Ah, mira, ahí, 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 ya. Este, ¿en qué parte de la selva estuviste, Adriana? Profe, en el valle, más o menos. Ah, mira, ya. Qué bueno, qué bueno, Adriana. Este, a veces, dice, solían decir, ¿no? De modo sarcástico los abuelos, dice, a los chicos, a los nietos desobedientes les pegaban con esto, ¿no? O sea, les, para que, o sea, que no hacían caso, pues, ¿no? No sé si estará cierto. Bueno. Y, bueno, dice que también tienen propiedades curativas. Este, dice, dicen chicos, que la ortiga se utiliza, por ejemplo, para que, para que el cabello se ponga suavecito, bonito, ¿no? Tiene esas propiedades. Ya. Bueno, estamos conociendo, chicos, las plantas de nuestra región, ¿ya? Ya. A ver, ¿qué es la tuna? ¿Nopal? ¡Tuna! ¡Nopal! ¿No es cierto? ¿Una simipi? ¡Tuna! ¡Tuna! ¿No es cierto? A ver, ¿y la tuna, en qué época comemos, chicos? ¿Qué es la tuna? Igual, en verano, ¿no es cierto? Enero, febrero, marzo, en esa época, pues, producen. Y también esto crece en las zonas, en los valles, ¿no? En las zonas cálidas, ¿no? Y... Profesor, yo he visto cuando estaba yendo a Urbamba, por la carretera. Sí, en Urbamba, yendo a Ollantaytambo, que son zonas un poco más cálidas, allí crece, ¿no? Por el lado de Abancay, dice ahí, bastante. Por el lado de Paruro, igual, ¿no? Entonces, esas zonas son las que traen, pues, en cantidad. Y hay que cosechar, sobre todo, con sumo cuidado, porque tiene abrojitos, ¿no? Y dice que los que cosechan saben que cuando corre viento no van a cosechar, porque, o si lo hacen, tienen que hacerle contra, o sea, a favor del viento, ¿no? Porque si no, el viento está constantemente arrancando los abrojos y puede entrar de los ojos, ¿no? Por eso suelen cosechar con sumo cuidado. La tuna. Bien. Y nada, kaini, sutin, tuna. Tuna. ¿Ya? A ver. Katisunchis. Prosigamos. Ya. Kairi imasachataskanmanri. Quise decir, ¿y este qué árbol podría ser? ¿Reconocen, chicos, este árbol? No. Eucalipto. Cusa. Eucalipto. El casotini. Eucalipto. A ver, ¿cómo nos hemos dado cuenta, chicos? ¿Cómo así se han dado cuenta que es eucalipto? Por las hojitas, profe. Por las hojitas y también por la zona real. Yo me di cuenta, yo me di cuenta por la cantidad de árboles que hay, porque el eucalipto crece como mala hierba. Eso. Generalmente crecen así bien pegaditos, ¿no? Y el árbol es, la madera es así media delgada y recta y grande, ¿no? Creo que el eucalipto es bueno para problemas respiratorios. Eso. El eucalipto es bueno, sí. Para los pulmones es bueno. El eucalipto. ¿Ya? Sí, eso es cierto, chicos. Eso es cierto. El eucalipto. Dice que a veces es bueno para aspirar, ¿no? Y para que se limpien los pulmones. Por ejemplo, hay mucha gente. En mi casa estamos aspirando eucalipto. No sé qué cosa, algo más. O sea, sí, hay un árbol, hay una planta tipo arbolito de Navidad. El, ¿cómo se llama? El, a ver, a ver, ¿qué arbolito es este? Ahí déjenme recordar, chicos. El sauce, no, no es sauce, es, sí, justamente se utiliza para ciprés. Es, ¿no es cierto? El ciprés, ¿ya? Y después. Sí, profe. Eso, y después el eucalipto. Matico, hasta. Eso, el matico, el matico. Profe, este es bueno para el COVID. Dice que cuando te da tienes que tomar, cuando te da tos también. Sí, pero básicamente es para respirar. No, 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 no. Porque hay mucha gente. Profe, acá el matico en la saliva, profe. Uf, hay harto, profe. Hay harto, el matico, eso sí, eso sí, también. Claro. Profe, hay harto, profe. Sí, sí. O sea, casi, casi, el matico crece casi todo, como cerca de las playas, por ahí crece, profe. Cerca. Ah, profe, sí, por cerca. Sí, sí, de hecho, nosotros, chicos, somos bendecidos que estas plantas tienen propiedades curativas y tenemos a la mano eso, ¿no? Lo bueno que tenemos a la mano, fácil de conseguir, ¿no? Por ejemplo, chicos, hay mucha gente que dice que está tomando esta, ¿por qué? El matico, pero el matico se toma así poquito, nomás poquitito, ¿ya? Una hojita apenas o media hojita. Hay que hervir con un poquito de quión, con un poquito de cebolla, con un poquito de ajo, ¿ya? Y con un poquito de miel y con bastante limoncito, ¿ya? Eso, este, fortalece, limpia las vías respiratorias y, pues, se previene, no, de muchas enfermedades respiratorias. Ejemplo, el COVID, ¿no es cierto? Porque el COVID es una enfermedad pulmonar, ¿no es cierto? Qué bueno, chicos, qué bueno que ustedes manejen, qué bueno, estemos conociendo estos árboles, ¿no? Posiblemente dice que nuestros incas conocían casi todas las propiedades de todas las plantitas y árboles de nuestra región. Muy bien, me alegro bastante, chicos. Entonces, acá, los árboles que estamos viendo, chicos, la mayoría de ellos crecen tanto en la zona andina y tanto en la selva también, ¿no? Claro que solamente un poquito varía el color, el tamaño, nada más. Y acá, Caipiricuchanchis, Eucalipto, Eucalipto Sachata, Eucalipto Sachata, Eucalipto Sachata, Eucalipto Sachata, Eucalipuchanchis. Profe, yo he visto estos árboles por, yendo a Urcos, por esas chacras, adelante de las chacras. Claro, el Eucalipto crece, pues, en todo el valle prácticamente, ¿no? En todo el valle de Urbamba, en todo el valle de Cusco, yendo a Siquani, ¿no? Yendo a Abancay, para el lado de Abancay, para el lado de Paduro, en todas las, en todos los valles. Y se utiliza, sobre todo esto, para construcciones, ¿no es cierto? Para construcciones, ¿y para qué más? Como leña también, ¿no? Como leña también se utiliza el Eucalipto. Bien. A ver. Caipiri y Matarikuchanchis. Paja, Ichu. Ichu, Ichu, Cusa. Estamos viendo acá el Ichu. Ichu tanca y Perikuchanchis. Ichu. Y el Ichu, chicos, ¿dónde crece? May Pingüina, ¿dónde crece? Profe, yo he visto por, hay una montañita, por donde se... Por, yendo a la laguna de Urcos, subes esa montaña, hay hartas montañas alrededor, y ahí he visto harto de eso. Claro, claro, sí, sobre todo en las, ¿no? En las zonas altas, crece, ¿no? Y acá, cerquita, ¿no? Tenemos, aquí en el mismo Cusco, ¿no? Sales de la ciudad, ya subes a los cerritos, ya ves la paja, ¿no es cierto? Y también crece en la selva, en la selva ya también es, a ver, no es, no es tan finita como acá, es un poquitito más, más, más gruesita las, ¿no? Las hojas. Y, bueno, y el Ichu, ¿para qué se, para qué se utilizará, en qué se utilizará, chicos? ¿Para qué sirve? Para realizar canastas. Canastas. Y también para, para los techos, creo. Eso, para los techos, antiguamente, chicos, dice que las, no, las casas no tenían, pues, este techo de, de, de teja, ¿no? Sino mayormente, mayormente de paja. Y hoy en día, chicos, la mayoría de las, de las, de los pueblitos, sobre todo altoandinas, donde hace mucho frío, ya, los techos son de paja. ¿Por qué? ¿Por qué será, chicos? ¿Por qué hará, por qué ponerán su techito de casa, para la casa, este, de, de la casa de pajita? Su puertita también chiquitito nomás. Tienes que entrar. Para concentrar el calor. Eso, para concentrar el calor, ¿no? Para, para, porque abriga más, ¿ya? Y por eso las, sus puertitas también son chiquititas, las ventanas también son chiquititas, para que esté abrigada, pues, la, la casa, ¿no? Esa es la finalidad. ¿Ya? Por eso, este, por eso, chicos, siempre hay que conservar, hay que conservar nuestra, nuestro medio ambiente, nuestros, este, nuestros árboles, las plantas, ¿no? ¿Cierto? Pero, lamentablemente, hay, pues, gente que actúa de manera irresponsable y quema los cerros. ¿Por qué? Porque los cerros también, ¿no es cierto? Es hábitat, ¿de quiénes? De los, de diferentes animalitos. Los, ¿cuántos miles de animalitos, pobres animalitos, mueren cuando se incendia un cerro, ¿no? Triste, ¿verdad? Entonces, eh, chicos, este, hemos conocido, ya, en esta sesión, los, las plantitas, algunas plantitas, árboles de nuestra región. No todas, no todas, solamente algunas, ¿ya? Y, en la, en una próxima sesión, la siguiente sesión, ya, este, emplearemos en nuestra conversación, cada uno de estos elementos. Ya, de eso se trata, chicos. No solamente, hasta aquí hemos conocido, sí, hemos identificado sus nombres a partir de las imágenes que hemos podido presenciar. En la próxima, ya, este, utilizaremos, ya, utilizando veros, por ejemplo. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, a ver, yo cargo paja, yo cargo paja, noca, y chuta, epini, sería, ¿no es cierto? Y si yo digo, por ejemplo, a ver, yo juego, yo juego con, eh, con el eucalipto. Como sería, noca, pujliani, eucalipto, ¿no es cierto? Y entonces, todo eso vamos a ir conociendo, ya, a partir de la, en la próxima sesión. Vamos a ir empleando. Quise decir, chicos, hasta aquí hay alguna pregunta. Si es que hubiera, si es que hubiera, y ya, ustedes tienen que responderme, chicos, en quechua. Ya, caicama, tapu, cujuna, cancho, cuando diga, si hay preguntas, haría chache. Si no hay ninguna, no hay nada, ninguna pregunta, manan yachache, ¿ya? Caicama, tapu, cujuna, cancho. Manan yachache. O sea, chinaca, ya, chinaca, ya, este, tupazo, chinaca, ¿ya? Siendo así, vamos a encontrarnos ya otro día. Que tengan un bonito día, chicos. Les mando un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Tupananchiskama. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, chicos, cuídense. Chao, chicos, chao. Chao, profesor. Que tengan un bonito día. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Chao.